Mi función, mi rol fue de jefe de fracción de zona rural. Me tocó exactamente la fracción 13, que abarca la ruta nacional número 11, la ruta provincial número 2 y la ruta provincial número 81. Zona Huaycolé, Cañada 12, como para que tengan puntos de referencias. ¿Cuántos hogares han sido censados? Censamos 73 lugares, hogares, casas quintas, estancias y distintos puestos también que están en esa zona. ¿Qué se encontraron? ¿Cómo fueron recibidos? Fue una muy buena recepción por parte de las personas, porque también hicimos un trabajo previo de conocimiento del territorio. Hemos hablado con los distintos destacamentos policiales, tanto de Cañada 12, Boedo, Nancón, y también con los jefes de estancias que nos abrieron y nos permitieron ingresar a sus lugares de trabajo. ¿Y con quiénes trabajó en este proceso de descenso? En este caso yo tenía a cargo dos jefes de radio, que son docentes, y también cinco censistas, que también pertenecen al Ministerio de Cultura y Educación, que trabajan en los distintos niveles. La particularidad que me tocó es trabajar con una directora de la escuelita de Huaycolé, que fue nuestra referente en esa zona, que nos permitió también llegar al territorio, porque conocía a los distintos pobladores, porque mandan a sus niños a la escuela 251 de esa zona. ¿Y cuánto tiempo les llevó censar a toda la gente de la zona? Y nosotros arrancamos 10 días antes del censo, es decir, arrancamos un lunes y 8 o 9 días entre recorrer, ir, venir, porque también tenemos que tener en cuenta la particularidad del trabajo en el campo, que ellos salen a las 4 de la mañana allá a trabajar y vuelven a las 6 de la tarde, a veces nos encontramos y coordinamos para ir al otro día, como para poder censarlos. Además, la particularidad del camino, hemos recorrido 15, 20 kilómetros, campo adentro, en donde también nos llevaba mucho tiempo llegar a las distintas casas, y bueno, hemos ido a caballo, en canoa también, porque hemos recorrido también pasados riachos, caminos inundados, así que fue una aventura, pero la verdad que la llevamos adelante muy bien, gracias al apoyo también de acá de la delegación zonal y del equipo que está coordinando el censo, en este caso Julio Suárez, y los distintos destacamentos de la policía que nos acompañaron en todo momento.